La pagina mas chingona del momento, por un sacateca sax De noche cuando tu duermes te contemplo Y acaricio en silencio tu cabello, y me digo que suerte que he tenido De encontrar un amor tan dulce y bello, de encontrar un amor tan dulce y bello Hay veces que tu me dices, tengo miedo De que algún día el destino nos aparte, de que la muerte que no avisa cuando llega Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte, sea la culpable de que ya no pueda amarte Si Dios me lleva con él, no debes sentir temor Yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo Porque es eterno nuestro amor Si Dios me lleva con él, ya te voy a esperar Cuando se quiere de veras, que está escrito en las estrellas No hay principio, ni final No hay fuerza que pueda ya separarnos Tu alma con mi alma están unidas Y son eternamente compañeras En este mundo y también en la otra vida En este mundo y también en la otra vida Si Dios me lleva con él, no debes sentir temor Yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él, ya te voy a esperar Cuando se quiere de veras, está escrito en las estrellas No hay principio, ni final No hay principio, ni final No hay principio, ni final CC por Antarctica Films Argentina